Bienvenidos a TWIN BUSCH. Hoy tenemos un nuevo episodio de consejos y trucos. Aquí tenemos el elevador de parking TW 436 P, y les mostraremos cómo ajustar los bloqueos de seguridad, y correspondientemente cómo ajustar la tensión de los cables de acero. El ajuste de los bloqueos de seguridad es muy importante. Si un vehículo está parqueado en los carriles y el freno de mano y los cambios no están activados, y el elevador no está perfectamente nivelado, es posible que el coche ruede y se caiga. Hay protecciones contra deslizamiento y calzos de ruedas incluidos en el envío pero el vehículo debe estar seguro sobre el elevador. Los bloqueos tienen altura ajustable en nuestro modelo. Esto es ventajoso ya que podemos igualar un suelo inclinado en el garaje o taller mediante una nivelación. Hay competidores que han soldado los bloqueos de seguridad a los lados. Así no es posible realizar un ajuste. Es decir, si el suelo está inclinado, la plataforma también. Necesitamos un juego de llaves de boca. Llaves de tamaño 30 para el ajuste de los cables de acero, y de tamaño 27 para el ajuste de los bloqueos de seguridad que es también el ajuste de la altura. Subimos hasta la primera posición de bloqueo del elevador. Ahora bloqueamos el elevador en la primera posición de bloqueo. El elevador está bloqueado en las cuatro esquinas. Ahora comprobamos el nivel del elevador. Aquí podemos ver que este lado está un poco más arriba. Ahora un poco exagerado. Bueno, entonces hay que realizar un ajuste. Y aquí también hay que corregir. Este bloqueo de seguridad debe ser ajustado hacia abajo. Se podría simplemente bajar el bloqueo. Pero antes debo aflojar un poco el cable para que el bloqueo pueda descender. Ahora las llaves respectivas de tamaño 27. Ahora comprobamos el ajuste. Así está bien. Aquí también. Si. De este lado hay que subirlo más. Un poco más. Pues aquí hemos subido el bloqueo de seguridad aproximadamente un centímetro. Correspondientemente se ha aflojado el cable, lo cual debe ser ajustado respectivamente. Ten una tensión base sin que el elevador suba. Ten una tensión base sin que el elevador suba. Y ahora veamos cómo el elevador se ha ajustado el cable, lo cual debe ser ajustado respectivamente. Si el elevador se eleva saliendo del bloqueo, y si es que se eleva uniformemente al salir del bloqueo. Ahora nos enfocamos únicamente en el ajuste de los cables. Cómo se comporta el elevador cuando parte del bloqueo hacia arriba? Si hay un retraso, se debe reajustar el cable respectivamente. Ahora subimos el elevador saliendo de la posición de bloqueo y observamos detenidamente dónde se levanta primero el elevador y qué lado le sigue. Los cables se deben ajustar respectivamente. Entonces podemos volver a asentarlo. Se puede ver claramente que esa esquina, atrás a la derecha, se atrasa un poco. Reajustaremos ese cable, y los dos cables delanteros también serán tensados un poco. Para esto volvemos a bajar el elevador a la posición de bloqueo. Así relevamos los cables. Ahora hagamos una prueba con un vehículo. Subimos nuevamente hasta la primera posición de bloqueo. Ahora veamos cómo se eleva el coche bajo tensión. Aquí podemos ver claramente que este lado aún se eleva un poco antes que el lado opuesto. Entonces reajustaremos este cable con un poco más de tensión. Ahora está perfecto. Así podemos dejar el ajuste. Ahora apretamos y bloqueamos todas las tuercas por seguridad, para que nada se pueda desajustar. Hasta la hora de destacar. Para mucho más... Gracias por ver el video.